Arrancamos a esta hora de ya, bueno digamos todavía estamos en la tarde con el recorrido que hemos hecho con los diferentes candidatos a las corporaciones públicas, a la Cámara y al Senado para esto el próximo 13 de marzo y hoy tenemos a una persona muy especial un candidato con una visión diferente un candidato con una visión muy estructurada del departamento del Cauca desde el campo empresarial y es el señor Juan Francisco Salamanca Juan 61, el nuevo senador bienvenido aquí a nuestras redes sociales es un placer saber de pronto que hay personas que miran este proceso político desde otro punto de vista no desde el punto de vista tan, digamos así, tan, entre comillas, burocrático bueno, de ese otro tipo de procesos sino que hay personas como usted que lo miran como una oportunidad de emprendimiento y una oportunidad de brindar sus conocimientos para la gente y el departamento del Cauca ¿cuáles son en concreto las ideas que podríamos tener para poder ir desarrollando y poder ir teniendo al departamento del Cauca como una región de desarrollo y de empuje en Colombia? bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación salud especial para ti y para la audiencia que tiene este programa como lo dijiste, esta es una propuesta nueva, diferente una propuesta con una visión transformadora desde el desarrollo económico una visión desde nuestra experiencia de 23 años en el sector privado en el sector empresarial del departamento del Cauca 13 años en el sector comercial que nos ha permitido pensarnos el departamento de una manera diferente pensarnos el departamento con una visión de largo plazo con una estructura que busca finalmente es el crecimiento de la gente el crecimiento de las empresas, de los emprendedores y emprendedoras que tenemos en el departamento del Cauca y esa visión, que es una visión que riñe un poco con la forma de hacer política tradicional también está marcada en unos pilares éticos y unos pilares de transparencia con los que queremos hacer esta campaña es una campaña que no le apuesta a la mecánica tradicional no compramos votos, no regalamos volquetas de arena no regalamos mercados, ni billetes, ni nada similar hacemos propuestas concretas no iniciativas que se queden simplemente de pronto en la formulación de una problemática tenemos que trabajar con el empleo sí, nosotros proponemos concretamente a través de qué mecanismo tenemos que trabajar en la educación sí, tenemos una visión diferencial de cómo hacer educación técnica rural queremos trabajar en la transparencia sí, proponemos unos mecanismos concretos y claros de cómo atacar la corrupción en el departamento y en el país y queremos lanzar una iniciativa que va apuntándole al tejido social a la construcción del tejido social en el departamento del Cauca a través de unos mecanismos claros y concretos para poder acercar toda esa problemática étnico-territorial y social que tiene el departamento del Cauca para lograr construir en el largo plazo esa realidad que queremos transmitirle al departamento del Cauca en el desarrollo un desarrollo integral esto no es una propuesta política, yo no soy político es la primera vez que hago este ejercicio y lo hago precisamente porque creemos que es el momento de hacerlo para lanzar un mensaje diferencial hay que apostarle a otras propuestas que manden precisamente una señal de que podemos hacerlo con otra visión que podemos transformar ese concepto de la política tradicional del político que promete y no cumple del político que llega pues obviamente cada cuatro años buscando los votos repartiendo dádivas aquí allá, puestos, ofreciendo de todo y al final elegido no hacen nada por el departamento del Cauca y esto nos motivó desde el sector privado todo lo que hemos venido pues sufriendo los comerciantes los empresarios, microempresarios de Popayán y el Cauca después de la pandemia o lo más duro de la pandemia después de ese estallido social tan grande que tuvimos el año pasado pues nos motivó a unirnos de alguna manera y buscar precisamente construir una narrativa diferente una propuesta que salga desde lo que nosotros realmente vemos para el departamento del Cauca Juan 61 viene del sector privado y se empieza a articular y comenzar a conocer ese mundo del sector oficial a veces hay como esa, digamos así, esa separación entre lo privado y lo oficial ¿cómo piensa usted vincularse? ¿cómo piensa usted integrar estos dos tipos de mundos tan diferentes? Sí, y precisamente esa lectura de esa disrupción tan grande que existe entre lo público y lo privado sobre todo en departamentos como el Cauca que es tan visible hay una brecha enorme entre lo que la institución pública ve del desarrollo económico y social y lo que ve el sector privado y en muchos departamentos esto se ha podido articular y se ha podido hacer un ejercicio de largo plazo mire departamentos como Antioquia hace muchos años cuando se sentaron precisamente los actores públicos y privados los actores políticos y los actores institucionales academia, sociedad civil y civil en general lograron unos consensos para su territorio y se fijaron una meta a largo plazo esa Antioquia 2030 que tenía que ser una Antioquia súper desarrollada que le apostara precisamente a esa confección del tejido empresarial de Antioquia con una misión también social y nosotros entonces vimos eso como un reto para el departamento del Cauca nosotros le apostamos desde el sector privado a precisamente llegar participando en este tipo de ejercicios porque entendemos que desde allí es donde podemos construir una alternativa social general, globalizada que llegue a muchas personas desde el sector privado cada uno lo puede hacer con procesos de responsabilidad social con empresas sociales que es un concepto que venimos desarrollando nosotros en el Cauca desde hace dos años que es poniéndole capital semilla a esos emprendimientos para que logren entonces salir adelante pero eso nos llevaría muchísimos años lograrlo si no participamos en estos ejercicios de la política no soy político pero quiero hacer política de manera sana y transparente haciendo un trabajo que muchos ven o no ven que haga precisamente el parlamentario el parlamentario es una persona que vaya a proponer leyes a aprobar leyes, a hacer control político pero es la voz que representa precisamente al pueblo es la voz que representa a esa ciudadanía que necesita encontrar canales de gestión y ahí hay un concepto que es importante que lo entendemos muy bien desde el sector privado y es la gerencia, la gestión, el liderazgo es saber cómo encontramos los mecanismos para acercar esas posibilidades y propuestas como las que tenemos entonces desde lo legislativo queremos hacer o rescatar algo que se perdió en el departamento del Cauca que es la corporación de turismo y cultura para el departamento es una corporación que de alguna manera tuvo un ejercicio hace muchos años y se perdió por burocracia se perdió por politiquería se perdió precisamente por esos egos que tienen muchísimos de nuestros dirigentes y eso es algo que queremos rescatar una corporación en donde haya recursos desde el presupuesto nacional de carácter descentralizado pero con la posibilidad de hacer alianzas público-privadas para que precisamente esos emprendedores del sector turismo y sector cultural puedan llegar con sus proyectos a obtener recursos para infraestructuras para mejorar los procesos, para servicio para mejorar precisamente las condiciones de la prestación de un servicio que nosotros vemos es pilar o por lo menos muchos lo dicen que somos turísticos y somos gastronómicos pero cuando uno va a ver realmente cuál es la oferta turística y gastronómica que tenemos las infraestructuras los procesos de desarrollo en cada uno de esos escenarios nos damos cuenta que todavía estamos muy lejos de lo que debería ser propuestas muy incipientes acompañamientos como muy relegados de la realidad de las necesidades propias y este sería un canal idóneo que con recursos desde la nación haciendo un trabajo importante aprobando pues un proyecto de ley allá en el legislativo podemos llegar con esa corporación con gerencia técnica con visión de largo plazo con planificación, sin burocracia eso funciona de esa manera y otros mecanismos que tenemos para el Cauca para precisamente fortalecer la cadena empresarial centros de agregación de valor que son micro zonas francas dirigidas exclusivamente a la micro empresa no a los grandes capitales no a las grandes empresas a la micro empresa hay que llegar con espacios en donde haya beneficios tributarios, arancelarios que haya bodegaje, que haya cuartos fríos, etc. para la micro industria transformadora de producto imagínese usted un lote donde haya esas bodegas transformadoras de producto quesos, vinos, encurtidos transformación de la coca, de la marihuana en productos comerciales regulados con laboratorios de implementación de nuevos productos esto existe en muchas partes y ha sido muy exitoso ¿quién gestiona todo esto? pues lo deberían gestionar los capitanes de esos barcos que tenemos en las entidades territoriales pero también los representantes y los senadores hay que buscar esos canales para llegar allá en bancadas apoyados por la gente porque si no estamos apoyados por otros senadores porque nosotros no somos corruptos y muchos nos dicen ustedes vayan a llegar allá una paloma no hace verano y no los van a dejar hacer nada la gente misma es la que nos va a ayudar a que esto se pueda hacer y eso es lo que nosotros desde el sector privado muevemos en política queremos proponer al departamento y al suroccidente de Colombia Viendo aquí su equipo o digamos así su área de trabajo usted tiene sobre su área de trabajo muchos emprendimientos y también un ejercicio muy importante que está haciendo usted en su sede en la parte externa es una pequeña feria de emprendedores ¿Usted le apuesta mucho a este tipo de, digámoslo así de acción social? Comentémosle ¿Cómo puedes implementar entonces ahora sí como lo estaba comentando con el Capital Semilla con los centros que las microzonas que se piensan hacer en el departamento del Cauca y en la ciudad de Popayán también? Sí estas ferias Muevete Cauca que venimos haciendo aquí a las afueras de nuestra sede es un botoncito de lo que nosotros hemos venido haciendo durante el último año inclusive desde Campanario cuando nosotros nos propusimos hacer un programa de reactivación económica para el sector comercial pues nos imaginamos donde estaban las vulnerabilidades más grandes del sector comercial empezamos entonces a hacer una feria en Campanario donde traíamos artesanos el sector turismo hicimos una feria con manos de oro hicimos una feria con 20 cafés especiales del departamento del Cauca hicimos Cauca Sabe a Café con la Federación que fue una alianza para precisamente resaltar esas capacidades propias que tienen los emprendedores y son vitrinas para que ellos puedan exponer sus productos pero más que eso porque es que nosotros no nos podemos resumir a darles un sitio para que los emprendedores salgan cada fin de semana a vender los productos que es lo que usualmente ha venido pasando usted ve ferias los fines de semana una en el parque Caldas otra en el parque no sé qué y eso está bien el emprendedor tiene la oportunidad de vender sus productos pero deberíamos limitarnos a eso solamente darles un espacio para que vendan los productos no hay que acompañarlos para que crezcan los emprendimientos para que esos emprendimientos se vuelvan empresas microempresas y que ellos no necesiten más adelante solamente el espacio para poder promover los productos sino que empiecen a llegar a las cadenas de comercialización mire un programa muy chévere que estamos nosotros desarrollando la red de tenderos de 9000 tenderos en el Cauca es una red que es el mejor canal de distribución de producto local si nosotros tuviéramos un mueblecito en cada tienda de barrio en donde pudiera usted encontrar la oferta de producto local caucano pues hacemos dos cosas primero promovemos el empresarismo local segundo tenemos un mecanismo de mercadeo de esos productos a través de el fortalecimiento inclusive de los mismos tenderos que tendrían la posibilidad entonces de vender producto caucano porque la señora del maní que hace su maní en el parque Caldas no lo puede vender a través de una red de tenderos o de una red de supermercados tenemos que esperar que llegue el maní de frito ley pues a las tiendas esto es lo que nosotros queremos hacer por el departamento del Cauca y estas pedias son una pequeña muestra de esos emprendimientos que queremos fortalecer ¿cómo funciona el tema de las microzonas francas? miren casos específicos que hemos identificado en el Cauca y que venimos acompañando generar valor o agregar valor a un producto no necesariamente quiere decir transformarlo ¿cómo se genera valor? miren sencillo se lo voy a poner un caso sencillo que no es un proceso de transformación productor de novidad o de cilantro que es el caso que siempre fue más representativo y que siempre comento cuatro toneladas de cilantro cada tres meses ¿lo venden dónde? barrio Bolívar la esmeralda cada cuatro meses le va bien ¿qué genera valor agregado? nos sentamos con el emprendedor o con el cultivador el productor de cilantro usted genera como usted cree ¿sabe cómo le generamos valor agregado a su producto? camine y lo invito a Jumbo Jumbo cilantro una variedad de cilantro empacado en un plástico hidropónico con una base hidropónica para mantener la raíz húmeda y condiciones húmedas del cilantro ¿cuánto dura el cilantro? dos o tres veces más que el que venden en la galería marquilla con su nombre y código de barras ¿cuánto vale el cilantro? el mismo atado en la galería 500 pesos ¿cuánto vale el Jumbo? 2000 pesos ¿cuánto podría ganar el productor? dos o tres veces lo que lo vende eso es valor agregado ¿cuánto necesita el emprendedor? tres millones de la máquina para poner plástico un millón para hacer el código de barras ¿qué le falta a él? llegar a la cadena de comercialización ¿cómo lo podemos hacer? a través de la agencia trayendo precisamente a todos esos actores eso es un centro de agregación de valor donde se pueden asentar estos microempresarios a hacer procesos de transformación fresa en mermelada de fresa chontaduro en chontaduro en almíbar las brevas los limones los vinos artesanales todo esto cadenas de transformación con pequeños elementos microindustriales pero hay que acompañarlos hay que darles los recursos para que compren precisamente esos equipos de transformación marroquineros que hacen con las manos con pequeñas máquinas de coser sus productos de marroquinería necesitan hornito para pegar cabezuelas necesitan maquinaria para mejorar la calidad de producto y duplicar su capacidad de producción ¿con cuánto lo logran? con poquitos recursos esos microempresarios son los que necesitan precisamente un canal en donde puedan obtener esa posibilidad oportunidades de acceso y eso es lo que nosotros queremos proponer bueno muy bien yo creo que quedó prácticamente resumido todo el proceso el proyecto que quiere presentar digámoslo así Juan 61 no es como la marca suya también ¿no? como buen empresario usted ya colocó su marca Juan 61 bueno entonces ya para terminar hablemos de dos temas importantes primero Popayán ¿cómo ve a Popayán? ¿cómo lo siente? ¿cómo está Popayán? ¿qué plan le haría o sea Popayán? bueno Popayán parece una ciudad que se estancó en una rutina y pareciera que no podemos avanzar no llegan esos grandes proyectos pero tampoco los medianos ni los pequeños proyectos que necesitamos para Popayán para generarle desarrollo una pequeña central de carga para el aeropuerto nosotros no tenemos como traer ni sacar carga por vía aérea y cuando pasan las cosas que nos pasan aquí en el Cauca cuando llegan esas problemáticas que decantan finalmente en acciones de los bloqueos de la Panamericana por ejemplo tenemos gran perjuicio para el comercio y para la industria y para las empresas apartándonos un poco de esa discusión o de ese estudio de la problemática de por qué sucede pues hay que buscar unos canales de hacer resolución el año pasado nosotros hicimos una propuesta que también es una propuesta que abanderó la Cámara de Comercio y el Consejo Gremial y fue el poliducto Jumbo Popayán Pasto ese poliducto de alguna manera que fue aprobado hace un par de meses por el ministerio es un gran logro de la Cámara de Comercio y el Consejo Gremial pues va a lograr reducir un poco la presión que se genera precisamente en esos bloqueos vamos a tener abastecimiento de combustible cuando eso pase pero para Popayán en general hay muchas propuestas que hacer mire yo le apostaría muy duro a Popayán en las alianzas público-privadas el departamento del Cauca es de los únicos departamentos de Colombia que no ha presentado ninguna alianza público-privada nunca nosotros hemos intentado hacer tres alianzas público-privadas y ha sido imposible sacar adelante esto se hace desde la mano del sector privado hay que buscar precisamente esas alianzas Popayán merece muchísimas otras cosas más necesita un canal de fortalecimiento precisamente por ejemplo para ese sector del desarrollo empresarial es que si subimos el empleo y el desarrollo de la ciudad en general en sus condiciones de vida hay que mejorar precisamente también la movilidad dentro de la ciudad eso parece que no tuviera doriente en Popayán aquí hay grandes problemáticas en transporte también público mire el nuevo proyecto de movilidad en donde va a resultar finalmente el programa de movilidad a través de ese nuevo sistema no tiene cierre financiero y uno se pregunta entonces ciudades como Popayán cómo van a ser cuando empiece a funcionar ese mecanismo si no tiene cierre financiero ahí hay que apalancarse el sector privado para poderlo lograr necesitamos avanzar muy rápido con esa central de distribución de mercancías del municipio de Popayán proyecto que está liderado por unos muy buenos ingenieros que conozco eso hay que avanzarlo muy rápido está ubicado allá en la variante pero necesitamos otros mecanismos mire Popayán debería ser un pilar de desarrollo precisamente en lo que todo el mundo promulga turismo y cultura pero hay que apostarle de manera decidida esto no es con palabrería ni propuestas si somos muy turísticos y muy culturales donde están los recursos de fortalecimiento para precisamente eso esa corporación que nosotros nos imaginamos es la que precisamente debe traer a invertir realmente recursos para el turismo para fortalecer la cadena turística del departamento del Cauca con realidades con infraestructuras Popayán amerita después de tantos años los que nos ha venido pasando programas serios con visión de largo plazo y todo esto se lo resumo en algo no tenemos política de desarrollo aquí no hay una política de largo plazo que fije los lineamientos de hacia donde deberíamos apostarle para el crecimiento económico es que si tenemos crecimiento económico tenemos crecimiento social y bueno de allí salen una cantidad de iniciativas que podríamos desarrollar en Popayán beneficiosas precisamente para hacer crecer es que el ejercicio de lo público no solamente es venir a gastarse plata porque a veces ni siquiera son inversiones es recursos que hay que invertir con una planeación estratégica de largo plazo ¿por qué no lo hacen los mandatarios? porque sus periodos son cortos y todos gobiernan con la urgencia con la inmediatez hay que hacer gobiernos técnicos que le apunten precisamente a un diseño de largo plazo hay que darse la pela en el departamento del municipio de formular esta política a largo plazo y empezar a inyectarla y con gestión con liderazgo con transparencia sin corrupción sin burocracia sin clientelismo para que esto salga adelante muy bien muy bien estas fueron las opiniones de Juan 61 Juan Francisco Salamanca candidato por la Alianza Verde y el Centro Esperanza número 61 para el Senado de la República por el Departamento del Cauca siempre nosotros manejamos un programa a través de nuestras redes y en la emisora que se llama el Desenguayave es un programa bueno música varia y todo lo demás pero siempre le hago al final una pregunta a todos los candidatos que las hemos dicho siempre ¿qué le da a usted Guayabo? hombre a mí me da Guayabo ver al país como está me da Guayabo levantarme todos los días y saber que podemos hacer muchísimas cosas por departamentos como el Cauca y no lo podemos hacer en este momento me da Guayabo ver a la gente que se estanca en donde está y no progresa me da Guayabo ver las circunstancias de violencia en el departamento la inequidad tan grande pero me da mucho Guayabo la corrupción eso es lo que más Guayabo me da la corrupción que no nos deja avanzar ese amarrijo que hacen qué pena la palabra que me acabo de inventar pero eso ese entramado que tienen esas esferas que permean todas las instituciones territoriales y las entidades descentralizadas en donde se pierde tanta plata se amangualan para sacar la plata de los contratos y con esa misma plata entonces financian estas campañas en donde veo unos ríos de plata por todo el departamento por todos los territorios comprando votos comprando líderes aquí de hecho han venido a ofrecerme votos por plata así ya sin ninguna vergüenza eso me da mucho Guayabo ver al Cauca en esas condiciones ver al país en esas condiciones ameritamos un cambio amerita transformación pero amerita más conciencia la gente tiene que tomar conciencia que si siguen aceptando esas dádivas y siguen aceptando ese método corrupto para que esos funcionarios lleguen para que esos candidatos lleguen a elegirse no vamos a cambiar no vamos a transformar esa es nuestra realidad hay que cambiar con precisamente esa visión de transformación